Hola chicos, estamos en un nuevo video Este, vamos a pasar un ratito de maquillaje Y es este, utilizar solo camas Camas Vamos a hacer un ratito de maquillaje Y al final este Este No entendí bastante Y por último Bueno, para eso es que no es complicado Vamos a maquillaje Happy, happy, happy Happy, 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 happy Bueno, ya empecemos Por equipo de cámara Creo que ya vale Siempre hago este coco Puedo poner el primero el mesh Con el cartazo Me voy a esperar un rato Con el autoskip Hasta aquí pasa la segunda ronda Y aquí ponen el cartazo Ay, me está atrapando Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Y aquí ponen un cartazo No 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 Bien ¡Suscríbete al canal! 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 que pedí todo no, ya estoy y él tengo un boost tengo este boost pues lo que hace es este lo que hace es que obtengas más dinero así es que me explico bien o sea, obtienes más money money y lo pasamos en es un g-g-n es un g-ge-ge-ge-g-o Si quieren que haga tus fotos es que escriban en los comentarios, por ejemplo, un ejemplo de speaker más, el reto de Timmy más, u otras cosas. Por eso sí. Y cuando tengan caer sus sus números, este no es el futuro, hace un día todo y le devolveré todo. Y puso. Oye, oye, ahora es como mejor. Ay, no, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ala. 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 Ala, se me buggeó todo. Yo. Mejoro este, mejoro este. Miren, por eso les dijo que pongan estos acá. Ya que estoy viendo por acá, o por acá, o por acá, o por acá, van a dar nomás a dormir a esos. Nomás a mejorar todo, a todos estos a nivel 5, ya que es muy importante, no a currarnos. Ya que estos no se ayudarán. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.